Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la semana, el bloque deportivo de la mañana de cada día, deseándole muchísima fuerza al querido Chiche Corte por el fallecimiento de su querido padre, don Héctor Corte, a quien lo conocimos, bueno, desde muy cerca, debido a que hemos compartido con él siempre charlas de fútbol en las cabinas, en los estadios, él haciendo periodismo deportivo después de una dilatada trayectoria como hombre de gerencia comercial de este canal justamente y de otros medios, así que mucha fuerza, Edwin, repetimos esto, lamentablemente falleció esta madrugada el querido Héctor Eduardo Corte, quien fue jugador arquero, llegó a nuestro país de la República Argentina para comenzar su carrera como arquero, después bastante polifacético, él ingresó a los medios, un hombre tan afable, tan entrañable, que siempre estaba con una sonrisa, con esa mirada, con esos ojos bien abiertos de color azul, Héctor realmente tenía cada salida, cada chiste, cada anécdota, una frase que uno recuerda, de por ahí te impulsaba, te decía, hace esto, o fuerza, pibe, siempre te tiraba alguna frase, Héctor, realmente un extraordinario ser humano que realmente, lastimosamente, nos ha dejado, es la ley de la vida, así que muchísima fuerza al querido Chiche, porque sabemos que él tenía una relación muy especial con su padre, muy allegado a su papá, así que bueno, fuerza Chiche, hermano querido, no hay palabras para este momento tan duro de perder a un padre Edwin, compañero tuyo. Sí, 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 compañero, maestro, amigo de muchas cosas, no solamente de programas televisivos, ya esta mañana lastimosamente nos tocó arrancar el programa con la noticia, la reiteración de las fuerzas para la familia, para los amigos, y bueno, a dedicarle al profe, como siempre, todas las energías, los recuerdos, los aprendizajes, y los momentos laborales también, para el profe hoy y por siempre. Vamos a comenzar el bloque hablando de Paraguay-México, estamos hablando de la Copa de Oro, lastimosamente las chicas no pudieron, Paraguay cayó frente a México por la cuenta de tres goles contra dos, intentó llegar a empatar la selección paraguaya, pero no pudo, en cuartos de final en Los Ángeles, Copa de Oro de CONCACAF, fútbol femenino, primer gol de Ovalle para la selección de México, que se adelantaba de esta manera, luego Karen Luna marcaría el segundo gol, el 2 a 0 para el conjunto de México, Paraguay desperdició una oportunidad clarísima para descontar y meterse de vuelta en el partido con Jessica Martínez, que había fallado un penal, Camila Barbosa colocaba el 2 a 1, después otra vez Paraguay empujando, yendo, partido que estaba 2 a 1, va a llegar este error y Ovalle marcaría de nuevo para el doblete, colocaba 3 a 1 el partido, emocionante realmente el encuentro, de esta manera finaliza el paso de la selección paraguaya por la Copa de Oro, organizada por la CONCACAF, y que tuvo como invitada a la selección, que tuvo como invitada a las selecciones de CONMEBOL, Rebeca Fernández el 3 a 2, y después, lo que decíamos, lo de Jessica, que no pudo lamentablemente convertirla, y Rojas logró derrotar a Costa Rica y a El Salvador en fase de grupos, mientras que perdió ante Canadá también en la fase de grupos, y ahora cayó frente a México en los cuartos de final. Perfecto, buena participación de igual manera de las chicas, que sí, no pudieron contra Canadá, y se dio un gran partido contra México, estuvieron ahí equiparando un poco los niveles. Les vamos ahora al torneo Apertura, un puntero momentáneo, es cierto, pero muy sorpresivo, creo que nadie lo hubiese tenido a 2 de mayo tan arriba como está. Sí, 2 de mayo hoy, por la postergación del partido entre Libertad y Nacional, amaneció como puntero del torneo. Vamos a la imagen, atención expulsados, Brian Ayala, roja directa de Giancarlo Juliadosa, y sí, la verdad que hubo una pierna levantada, ahí, sí, dejó los tapones, correctamente expulsado, se hizo fuerte de local definitivamente el 2 de mayo, y llega este gol, el de Miguel Barreto, para colocar el 1 a 0. 28 minutos del primer tiempo, ya fue expulsado Brian Ayala, y ahora, también de visita, es un equipo bastante duro, Ameliano igual, es cierto, hace local en cancha de sol, no tiene cancha propia, entre comillas, es local en este estadio, pero no deja de ser importante, la reconfirmación de 2 de mayo, de un equipo poderoso, que con 10, le hizo dos goles a Ameliano, Ronald Cornet, puso el 2 a 0. Corría de Alfonso, para que Cornet, termine anotando el 2 a 0, favorable a 2 de mayo, el líder del torneo. Repercusiones después de este partido, el gallo ororteño, puntero del campeonato. Bueno, lográbamos ganar en casa, y por ahí, de visitante, nos estaba acostando un poco, el otro día contra Tacuarino, quiso ser, y hoy, lo charlamos con los compañeros, y bueno, hablábamos que era importante, que teníamos que ganar, porque ganando también sabíamos, que nos quedábamos ahí arriba, y se logró eso, contento por eso, por los compañeros, porque dejaron todo, y bueno, vamos a seguir trabajando, para después el partido, que viene allá en casa de vuelta. Partido intenso por momentos, el guaraní cerroporteño, que terminó empatado, 1 a 1 señores, Bernay va a continuar, como técnico del cerroporteño, por ahora, hasta que, cerroporteño, obtenga la posibilidad, de conseguir el técnico, hablaban de Julio Cáceres, gusta a uno de los técnicos, pesos pesados, a uno de los dirigentes, pesos pesados, de la institución, después contactaron con Gense, pero, finalmente, después de una reunión, Zapac, Bernay, va a dirigir, hoy, a cerroporteño, a las resultas, de lo que vaya a pasar, en las próximas horas, y este es el golazo de Churín, pase, de Fabricio, el pitbull, Peralta, acá está, este es, Fabricio Peralta, metiendo el pase, va con todo, Churín, gana a Mario López, el saguero central, y define de esta manera, extraordinario, lo de Churigol, para anotar el 1 a 0, a favor de Cerro Porteño, golazo de Diego, que tenía el arco cerrado, y que marcaba así, el 1 a 0, una chance para Cantero, gran tapada, de Jan Fernández, no deja de ser, gente de Benfica, de Portugal, estaba mirándolo, a Cantero, en la zona preferencial, en la cancha de Guaraní, hay que disfrutarlo, porque no va a quedar, mucho tiempo, en el fútbol paraguayo, canterito, otra chance, para Cerro, que, en esta temporada, un remate de Piris da Mota, en esta temporada, está marcado, el paso de Cerro, por goles, que le marcan rivales, con un hombre menos, tras expulsiones, le pasó con General Caballero, en Mallorquín, le pasó con Libertad, y ahora le pasó con Guaraní, también, seguimos con imágenes, ya, ahora, del segundo tiempo, y llega la expulsión, de Alcaraz, que perdió la cabeza, si, metió en la mano, si, tentado por Piris, es cierto, pero, perdió la cabeza de Alcaraz, previa a la jugada, al tiro libre, eh, Piris da Mota, le había cometido, una falta a Alcaraz, si, y después viene, el tiro libre, y Alcaraz, reacciona, contra Piris da Mota, evidentemente, quedó caliente, y Piris le pone la cabeza, en el pecho, como, también, incitándolo, y Alcaraz cayó, en la provocación, si, pero hubo agresión, y fue correctamente expulsado, verdad, Jan Fernández, que, uno no entiende, que fue lo que pasó, con Jan Fernández, porque, que pedía, cambio, que no salía, que entraba, acá, el gol, de Guaraní, Danilo Santa Cruz, el ex nacional, que, había, ingresado, en el segundo tiempo, Jan, desconcentró, inclusive, en un momento dado, también, gestos de Cecilio Domínguez, a Bernay, después, entre dichos, entre los jugadores, entre el arquero, zaguero central, los, los mediocampistas, fue un ambiente, bastante raro, Edwin, de, los jugadores de Cerro Porteño, en plena cancha, esto no se veía, en televisión, en pelota, movimiento, pero, nosotros acá estábamos, en cabina, mirábamos, y observábamos, bueno, qué es lo que pasa, verdad, porque se discutía, se hablaban los jugadores de Cerro Porteño, y algunos, inclusive, futbolistas, que indicaban a la banca, le hablaban al propio Bernay, señores, ha empatado el Cerro Porteño, ante Guaraní, repito, Bernay, va a continuar, por ahora, como director técnico, del conjunto Azul Gran, fuera Bernay, fuera, primero el técnico, y después, Rivero, no está para jugar, con un club grande, no tiene vergüenza, de otros jugadores, ya no quieren jugar, no tienen espíritu, no tienen sangre, pero aguante Cerro, igual carajo, aguante Cerro, esto es Cerro, respetá, por favor, los jugadores, pongan huevos, esto, respeta esa insignia, malo el técnico, ya es hora que te vaya, ya Bernay, una vergüenza, una vergüenza, que se vaya Bernay, no hay otra, que se vaya, andate Bernay, andate Bernay, andate, 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 y por tu cuenta, andate, que se vayan los jugadores, los modelos que están ahí, los modelos que están ahí, que se vayan, renunciar Bernay, me explique por qué Bernay piensa que fue el número 6, el gole delantero, uno de los máximos goladores del fútbol paraguayo, y le mete el número 6, renunciar Bernay. A mi criterio, jugamos un muy mal partido, yo no creo que fue el gol a favor, ni el hombre que teníamos de más, desde el inicio del partido, no fuimos protagonistas, nosotros necesitamos ser protagonistas en el juego, y no lo fuimos, sí, por una acción de presión, y de capacidad goleadora de Diego, nos pusimos en ventaja, pero, pero nunca supimos, desde ponernos en ventaja, hasta que finalizó el juego, nunca supimos, ser los dueños, y los patrones del juego. Y bueno, con 10 jugadores, el equipo se acomodó, nunca tiró la toalla, siempre creyó en sus posibilidades, siento que el empate, era lo mínimo, que se merecía este grupo, hasta tengo esa sensación, de que, podríamos haber obtenido algo más, por situaciones, por el espíritu, por deseos, yo creo que Guaraní, hoy, a pesar del empate, pudo haber conseguido algo más, pero, el empate, es la mínima recompensa, que merecía este grupo de jugadores, por cómo se brindó, esta noche, acá en nuestra cancha. Hace mucho que, que prefiero callar, y trabajar, y no hay reflexión, acá, Cerro, al fin y al cabo, es resultado, y nosotros no estamos pudiendo ganar, hay cosas, de las que tenemos que hablar puerta, adentro, y demostrar que, que tenemos los juegos suficientes, para jugar con esta camiseta, seguro, seguro, hoy, si así hubiésemos ganado, hoy, tal vez no, no hubiésemos, eh, tenido el volumen de juego, que tuvimos en otros partidos, y sin embargo, igual merecimos ganar, y, y, está claro que, o sea, hoy con las redes sociales, con el anonimato, siempre, hay cosas de que hablar, muchas que no son ciertas, pero tampoco vale la pena, ir desmintiendo cada rumón, eh, nosotros estamos fuertes adentro, desgraciadamente, no se nos dan los resultados, y tenemos que ser muy duros, con la autocrítica, no solamente, hicimos esto mal, tenemos que ser muy duros, con la autocrítica, esto no puede pasar. Bueno, lo de Churín confirma, lo que decías, porque, una de las primeras cosas que dijo, fue, hay cosas que tenemos, puertas adentro que hablar, dijo, sí, dentro del estuario, una de las primeras cosas que dijo, en la, sí, sí, clarísimo, en la entrevista. Bueno, a ver, vamos a este partido, bastante, eh, raro, ¿no? Porque, si había, eh, que, medir esto por merecimiento, lo tenía que haber ganado a lo mejor esportivo luqueño, ¿verdad? porque tuvo una clarísima con Diego Fernández, pero, el fútbol es gol, gran corrida de Parzajú, deja al rival, arquero, y no le queda el perfil, tan abierto como para, se le va cerrando, el perfil, por eso, no puede definir, pero igual, una corrida realmente muy buena, y fue, salvando las, salvando las distancias, de aquí, Fernando Cardoso casi marca un gol, en su propia puerta, salvando las distancias, obviamente, ¿no te hace recordar, a Santa Cruz, en su momento, las galopadas, de Parzajú, sí, sí, salvando distancias, ya Roque estaba en el Valle, pero, pero tiene ese porte, tiene esa potencia, está bien colocado, pivota, toca de primera, sabe cuando tiene que, es prenderse rápido la pelota, y cuando acelera, van cayendo los rivales, y el partido va, eh, tiene muy buenas condiciones, el Parzajú, sin duda, y para el físico, la, el dominio que tiene, acá, Olimpia, en modo ataque, sacando el arquero, Alfredo Aguilar, acá, remate, increíble, posición adelantada, lo tenía a Álvarez, a Maná, lo tenía Rodi Ferreira, permanentemente subiendo, y esta es la acción, a la que hacíamos referencia, increíble, prácticamente, un penal en movimiento, Diego Fernández, que entró, remataba, y Olveira, sobre el final, salvaba a, el equipo de Olimpia, y de contra, Julio Cáceres, después en conferencia, de prensa, dijo, hay que saber recibir patada, dijo, ¿por qué? Porque acá, el jugador luqueño, se queda en el piso, después, viene, se vuelve, a quedar en el piso, robo a la pelota, Olimpia, y el pase, para que Bruguera, defina de esta manera, y casi sobre los 94, locura total de Olimpia, Martín Palermo, corrió toda la cancha, para festejar este gol, un golazo, porque Vera, mete un cambio de frente, preciso al pie, de Arruda y Arruda, con su toque de extinción, de primera, y con la marca encima, que bien entró Vera, le pone, tac, ahí, una pelota, tremenda, a Bruera, en conferencia, dijo Palermo, me sentí facundo, en un momento, por Bruera, recordando su época, de futbolista, de estas, Palermo tuvo miles, y Bruera le daba, la victoria, a Olimpia, triunfo de Cano, que lo acerca, a la punta, Olimpia sumó, en un partido clave, frente a Sportivo Luqueño, por suerte, se dio el gol al final, y pudimos ganar, muchísimo, le falta mucho, pero sumamos a tres, eso es lo bueno, realmente nos salvamos de milagro, hacer un gol así, faltando un minuto, o menos de un minuto, pero, lo importante, es que Olimpia, está mejorando su juego, Luque jugó mejor, a Olimpia le falta un poco más de juego, estaban todos muy cansados los jugadores, pero, si no hace, te hace, y muy complicado, pero sobre la hora, por suerte no, Luque tenía la mayor parte, mejor jugó, pero Olimpia campeón, complicadísimo, Luque, prácticamente no ganó, en toda la pelota, pero, supimos, o sea, sacamos el resultado que queríamos, si Olimpia no te hace sufrir, no es Olimpia, pero, hay que mejorar, Román, y, para Olimpia hay que mejorar, pero vamos Olimpia, estamos bien. Uno está un poquito, caliente como se dice, verdad, porque, el fútbol es así, cuando vos no, no lastimas, cuando tenés, cuando jugás, te pasa lo que te pasa de vuelta, verdad, y es la segunda vez, la vez pasada jugando en casa, hoy con un equipo, un adversario que llegó dos veces en el primer tiempo, la última que nos marca, verdad, después prácticamente fuimos dueños de la cancha, pero, fuimos inocentes, a no marcar goles, verdad. Pero bueno, nosotros, debemos ser un equipo más protagonista, debemos tener mayor ambición, es lo que, les dije a ellos, pero creo que estos triunfos, nos tiene que movilizar a todos, y concientizar, que, que debemos mostrar otra cara, de adentro hacia afuera, y, y que obviamente, las mejoras, son mucho más fácil, cuando uno gana, a partir de mañana, enfocarnos al partido de jueves, que sabemos que, que es lo importante para, para el club, para los hinchas, para nosotros también, porque queremos, estar en una competencia internacional. ¿Qué es lo importante para el club? ¿Qué es lo importante para el club? una alegría muy grande, la verdad que, se me venía negando, pero bueno, por suerte, pude volver al gol. Sí, la verdad que, es muy lindo, bueno, ahora nos tenemos que preparar, muy bien, porque, después tenemos una final. No, responsabilidad no, la verdad que, lo tomo como, como un desafío, es muy lindo, yo lo tengo, ídolo de chico, así que, la verdad que, trato de aprender todos los días, y, y escucharlo mucho. Abón presente en todo el año, claro que sí, más que nunca, ahora con Abón presente, ¿para qué? Para que, como todos los años, te acompañe Cuadernos Abón, Cuadernos para la escuela, el cole, la universidad, en diferentes presentaciones, y formatos, para que elijas, lo que mejor vaya contigo, y todo lo que necesitas, para ser tu mejor versión, que entre tus útiles, no falten Cuadernos Abón, disponibles, en todos los puntos de ventas, del país, encontrarnos en las redes, como, arroba, Cuadernos Abón, P-Y, Abón, calidad, que une generaciones. Bueno Edwin, se hizo oficial, asamblea del club Olimpia, y el nombre, ahora oficial, del ex Manuel Ferreira, al nuevo estadio, Osvaldo Domínguez Dí. Sí, mucha gente, sacando, en tele al juicio, quien fue Manuel Ferreira, y demás, y la importancia, yo creo que no es momento, de comparaciones, y, y creo que se hizo, la mejor elección, creo que, que merece, Osvaldo Domínguez, que el estadio, lleve su nombre. Estuvo presente, el presidente de la Conebol, hijo justamente, del gran Osvaldo Domínguez. No es solamente, el legado, de las obras, que dejó, y que hoy, estamos disfrutando, inclusive, la propia asamblea, se llevó, y todo esto, que vemos hoy, en el 90%, con algunas modificaciones, casi en el 100%, fueron obras, que se hicieron, bajo su presidencia, no estamos reconociendo, solamente eso, eso, hasta diría, es ordinario, que lo haga un dirigente, que lo haga un presidente, estamos hablando, de alguien, que cambió, la historia, del fútbol paraguayo, cambió la historia, del fútbol de la Olimpia, y creo que a ese, ese hombre, a pesar de los años, que pasó, y se tardó, hoy se hizo, un reconocimiento, sin obviar, sin obviar, y sin comparar, con quienes han hecho, también la historia, del club Olimpia, quienes, siempre tienen que ser, reconocidos, y recordados. Partido, con muchísimos goles, ganó, general caballero, 3-2, un partido, importantísimo, donde, hay que decirlo, Trinidense, puso un equipo, en un altísimo, porcentaje alternativo, o suplente, porque tiene, partido con Colo Colo, esta semana, por Copa Libertadores, y arrancaba ganando, el 1-0, lo marcaba, Alan Pereira, después, va a llegar, el empate, del chino, Martínez, aquí una chance, que veíamos, el remate, del chino, y la saca, casi de adentro, y ahí, se corrobora, que termina, haciendo gol, del chino, entró la pelota, y, vamos a decir, que sí, la mayor parte, entró, después, hay que ver, no tenemos la tecnología, esa, de estar seguros, si entró, el 100%, gran jugador, sanguina, joven todavía, formado en libertad, ponía el 2-1, otra vez, el chino, gran pase, sanguina de taco, 3-1 arriba, general caballero, el chino, que desplazó, a Clementino, porque en su momento, la dupla, era Clementino, sanguina, ahora es el chino, con sanguina, llega otro gol más, de Alan Pereira, nuevamente, no le alcanzó, al triqui, terminó cayendo, el triqui, sigue último, en la tabla, del torneo, apertura, y justamente, Edwin, vamos a la tabla, de posiciones, del campeonato, así está el torneo, 2 de mayo, con 16 puntos, aterisco, libertad, un partido menos, postergado, el encuentro frente, a Nacional, que tenía que jugarse, el día de ayer, justamente, y no será un partido fácil, porque Nacional, recordemos, si bien está muy metido en copa, es un rival, a tener cuidado, Olimpia está con 13, con 12, están Luqueño, y General Caballero, Cerro Porteño, 11 puntos, Guaraní, 11, al igual que Ameliano, Tacuario está con 6, con 5 Nacional, el partido pendiente, reiteramos, con Libertad, donde Nacional es local, Sol de América está con 4, y cierra la tabla, tras haber perdido nuevamente, Trinidense, con tan solo 3 puntos, hay que recordar, atención, esta es una semana, muy especial, Ewen y Teleaudiencia, ¿por qué? Porque el miércoles, vamos a tener, el choque, Guaraní esportivo, Luqueño, Copa Sudamericana, a único partido, el que gana, va a la fase de grupos, empate directo, penales, no hay alargue, el empate, va a llevar directo, a los 12 pasos, ambos partidos, a las 21 a 30, el jueves, Ameliano Olimpia, ¿qué hizo Ameliano? Ameliano, dijo el presidente, 10 mil dólares per cápita, 72 millones de Guaraníes, si ganamos el partido, todo el premio, que recoge ahora, 250 mil dólares, Ameliano, le va a dar, a su plantel, si clasifica, porque sabe el presidente, que si clasifica, después va a la fase de grupos, y gana 900 mil dólares, aparte el tema deportivo, ¿verdad? Sí, en una semana, en donde ya mañana, tenemos partido, recordemos, nacional, de local, defensores, el defensor, está ahí, a las dosis, le está palpitando, porque está complicado, ya nacional, mañana con palestino, ojo que palestino, es un rival duro, es cierto, no tiene el nombre, Atlético Nacional, pero es un verdadero partidazo, y el miércoles, como decías, doble partido, finalmente en cancha de libertad, va a jugar triniense, con Colo Colo, y en el mismo horario, en el defensor, es un partidazo guaraní luqueño. Así es, vamos a los goles paraguayos, atención, vamos a arrancar, ¿con quién? Con el amiguito, Ramón Sosa, metió la estocada, y está, ¡GOL! de Ramón, descontando para Talleres, sobre River, River ganaba 2 a 0, el público de River, hizo tendencia a Ramón Sosa, porque lo quieren, en la entidad millonaria, pero, recordemos que, Talleres rechazó, 12 palos verdes, por Ramón Sosa, y la MLS, un cabezazo, el Fulham, lo tiene, entre ceja y ceja, entre otros equipos, aquí, muy buen gol de cabeza, uno de los recursos, que tiene Ramón también, descontando, se ratifica en esta jugada, Braida, se viene San Lorenzo, aquí lo tenemos, y nos vamos a la República Argentina, de nuevo, porque Aram Vareiro, igualó para San Lorenzo, Almagro, en su visita al estadio, Marcelo Bielsa, a los 36 minutos, de los últimos 29 goles, de San Lorenzo, Adam marcó 20, 69%, impresionante momento, de Adam Vareiro, en el mismo encuentro, recordemos que, Gustavo Velázquez, le dio el empate, a Newells, por compatriota también, y acá está un golazo, tremendo, de cabeza, a contra pierna, donde venía el arquero, en 7 minutos, lo dio vuelta a San Lorenzo, dato no menor, en la asistencia, para el primer gol, de Iván Leís Amor, compatriota también, preolímpico, recientemente campeón, con la selección paraguaya, hizo buen preolímpico, y recordemos, ya debutó en la mayor, también, Iván Leís Amor, así es, bueno, ahí están los paraguayos, entonces, como se suele decir, facturando, Velázquez, y el gol, capitán Velázquez, en Newells, capitán Vareiro, en San Lorenzo, ahí está, ganándole al arquero, incluso en el salto Velázquez, muy bien, ahí está el resumen, entonces, de todo lo deportivo, y para mucha gente, que está entrando, ahora, en la sintonía, queremos, recordar, lastimosamente, que hoy a las 4 de la mañana, aproximadamente, nos dejó, el querido, profe, Eduardo, Eduardo Héctor Corte, el padre de Chiche Corte, solía jugar, Chiche, antes decía, cuando iba al aeropuerto, acompañarla, a su papá, verdad, Chiche no era tan conocido, como Héctor, porque Héctor, era un hombre muy reconocido, en los medios, fue técnico, campeón, imagínense, con Soldamérica, en el 91, en el 91, le ganó la final, a Cerro Porteño, después, él ingresó a los medios, ya habíamos contado, que él vino a Paraguay, de Rosario vino, acá a Paraguay, como arquero, él era arquero profesional, jugó en Cerro Porteño, inclusive, en otros clubes también, por supuesto, miembro de aquel, Cerro Tri campeón, de los 70, sí señor, después se volvió técnico, después ingresó a los medios, y antes era, el papá de Chiche, ¿verdad? Después Chiche, fue tomando la posta, y ya, por supuesto, se volvió más reconocido Chiche, y siempre Héctor, te gastaba las bromas, una vez me decía, che, escuchame una cosa, me dice, sí le digo yo, ¿qué pasa al profe? le digo, ¿cómo es eso que, porque habíamos sacado un anuncio, comercial, donde decía, decía él, seis de cada diez radios, nos escuchan, y me decía, y si seis le escuchan a ustedes, a nosotros, ¿a quién es lo que nos escucha? porque, a Arturo y a Julio, ¿quién le estarán escuchando, los otros, le estarán escuchando, los dos más, y no sé, y no nos queda uno, lleno de nosotros, me decía, no, pero eso es marketing, profe, vos sabés cómo, se mataba la risa, no, yo sé, y después su famosa frase, que te decía, qué fácil ganás la guita, ¿verdad? Siempre te decía, te gastaba broma, es un personaje, era Héctor Cortes, realmente, él siempre estaba sonriente, algo que me llamaba la atención, yo no sé, cómo tenía un espíritu, realmente, extraordinario, Héctor, que hay que decir, acá vemos, por ejemplo, al profe, en pandemia, él, después de la pandemia, inclusive, vino a trabajar también, o sea, él ya estando enfermo, igual venía a trabajar permanentemente, demostrando ese gran profesionalismo, que creo, que un poco, lo ha trasladado a Chiche, porque Chiche es un hombre, es un compañero nuestro, que realmente, es muy difícil que no venga a hacer su programa, tiene que ser algo muy grave, no sé, para que no venga, Chiche es un profesional extraordinario, y creo que heredó eso, esa enseñanza, de esa disciplina, de ser un profesional, de estar todos los días a la misma hora, pegarle al árbol con la misma hacha siempre, ese profesionalismo, que te lleva, de alguna manera, al éxito, así que, muchísima fuerza, al querido Chiche, a toda su familia, a la esposa, a la mamá de Chiche también, porque recordemos que, Chiche también había perdido a su hermana, así que, bueno, es un momento muy duro, Ewe. Sí, sí, hoy, hoy es muy difícil, poder ir la palabra, es un momento muy doloroso, por lo que el profe significa, pero a mí no me cabe, la menor duda, que, que con el paso del tiempo, lo vamos a recordar con una sonrisa, el profe es, yo lo recuerdo, lo recuerdo con sonrisa, el profe es alegría, es imposible, no llorarlo, lo vamos a llorar mucho, seguramente, pero a medida que pasa el tiempo, este tipo de personas, cuando uno, las va recordando, cuando uno, las va sintiendo, siempre jovial, siempre jovial, es impresionante, y uno quiere seguirle su ritmo, o quería seguir su ejemplo, y es imposible, lastimosamente, desde que se descubrió, lo que podía, se fue rápido, el año pasado, a estas alturas, lo teníamos fuerte, lo teníamos alegre, entraba al canal, siempre gritando, hicimos un mundial con él, hicimos negociaciones con él, mi compañero de truco, me va a costar, agarrar los naipes, después de esto, seguro, y platea ni hablar, él es platea, uno recuerda, de chiquito, platea, con varios conductores, de verdad, pero el último gran conductor, el último gran miembro de platea, es este señor, el último en muchas cosas, porque también, es el último técnico campeón con sol, ahí lo vemos, en pandemia, había que, ir hasta su casa, y atarlo a la silla, para que no venga, la gente no sabe, pero muchas veces, en los últimos meses, se tuvo que retirar, contra su voluntad del canal, porque se mareaba, porque le faltaba oxígeno, porque, estaba con la quimio, y, y le daban 72 horas de reposo, y él a las 24 estaba acá, un tipo, excepcional, como él decía, un monstruo, ahí lo vemos con Filiol, decía, en esta foto, siempre ahí le estaban enseñando, cómo atajar, a este boludo, decía el, el profe, de, de esos robles, este, este, este señor es, fue un, fue un roble, las procesiones que él vivía, los dolores que él vivía, los vivía por dentro, los vivía en su soledad, a veces en la madrugada, con su whiskycito, con un cigarrillo, los vivía acá en el pasillo, yo contaba más temprano, no sé si se entendió o no, porque era difícil hablar, ahora, por lo menos podemos, formular oraciones, en el fallecimiento de Maque, que hace poco se cumplió un aniversario más, yo me acerqué, por, por, por la confianza que le tenía, y le decía, profe, ¿cómo me hace para estar así? Porque, el profe estaba, y el profe estaba fuerte, en el velorio, y me dice, monstruo, si yo me caigo acá, ¿quién sostiene a Mimi, quién sostiene a Chiche? porque Chiche estaba, destrozado en la partida de su hermana, y ahí entendí lo que, todavía más lo que significaba, y lo que significa el profe corte, y después en la semana, días después del sepelio, él no tardó mucho en venir al programa, lo encontré en el pasillo, lagrimeando, y le digo, profe, ¿qué te pasa ahí? Y ahora es donde, donde me tienen que sostener a Mimi, y bueno, enseñanza es que, si empezamos a hablar, necesitamos, dos vidas para hablar de, de lo del profe, después ni hablar de sus, de sus ocurrencias, de su mirada pícara, de esa sonrisa, o media sonrisa, de las frases que tenía, en la punta de la lengua, que decía todo, algunas no se pueden decir en vivo, menos mal son muchas, las que no se pueden decir en vivo, porque, que fácil que ganar la guita, es la más fácil, ¿verdad? Después tenía frases, después hay otras tantas, y después algo que uno admiraba siempre, ¿verdad? Él, él trabajaba, desde las seis de la mañana, y vos te ibas a un evento, a la noche, a un evento comercial, y, él, él se reía, te miraba, y te decía, ¿qué haces acá? Y le decía, profe, ¿vos qué haces acá? ¿qué hora vos dormís? le decía yo, porque, no, pero acá tenemos que estar, me decía, y compartía él con, por eso, él era, fue un gran gerente comercial, porque, realmente tenía, una disciplina, la época dorada, de este canal, el gerente comercial, era este señor. Realmente, él, él realmente, era un negociador nato, alguna vez, te voy a contar la anécdota, sobre, cómo negoció, por ejemplo, el tema de, de un, cuando había entrado recién, un producto comercial, acá, televisivo, que le llamaron a él, ¿te acuerdas que había hecho, una promoción con, con Chiche? Sí. Y, fue muy simpático, un día, se le ocurre, yo estuvimos, estábamos en, en Ecuador, a las tres de la mañana, suena el teléfono del hotel, y yo me asusté, me levanto y, atiendo y me dice, ¿qué estás haciendo? me dice, ¿qué es profe? le digo, ¿qué pasó? le digo, veníamos a tomar whisky, me dice, ¿estás loco? le digo yo, espérame un rato, y corto, y me voy, mi compañero, estaba durmiendo, y me voy, y Juan Antonio Mereles, estaban, estaba compartiendo con él, la habitación, y Juan Antonio, es más aburrido que, igual lo quiero mucho, pero, son de caracteres, la sinceridad conserva la mitad, no, 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 vamos a fumar, y, y, comenzamos a tomar whisky, y, realmente, te contaba cada anécdota, y era, tipo increíble, o sea, te llamaste a las 3 de la mañana, y encima, estaba, eh, estaban ropas menores, para no decirte que estaba de nuevo, o sea, y yo, yo me encuentro con él, le digo, profe, ¿todo bien? le digo, sí, ¿qué pasa, monstruo? me dice, todo tranquilo, me dice, ¿ser viste ahí? dale, metele, me dice, y sí, dale, no, 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 me dice, pues mira que la botella se está acabando, le dije, no, me dice, y ahora en la valija, tenía cuatro whisky, o sea, pero no era un borrado, no estamos hablando de una persona, se levantaba a las 6 de la mañana, pero era, le gustaban esas cosas, compartir, un tipo frontal el profe, gran, seguidor de sus compañeros también, muy respetuoso con todos los colegas, siempre, miraba siempre el bloque deportivo acá, la Champions, y bueno, lo vamos a recordar como se merece a lo largo de la vida, dejó creo que muchas cosas en cada uno de nosotros, las disculpas del caso a la familia, yo no tuve la fuerza de ir al sanatorio en estos días, no lo quería ver así, pero hoy vamos a estar, vamos a acompañarlo al querido Chiche, el tiempo que sea y por siempre, un tipo que si uno puede elegirlo como familiar, lo va a elegir siempre al profe, que en paz descanse, Héctor Eduardo Cortes, fuerza a la familia de Chiche. Abón, calidad que une generaciones, presentó, el bloque de deportes de la mañana de cada día. välja, sí,